Ha llegado el momento de informar, analizar y detallar el acontecer deportivo nacional e internacional con un enfoque diferente, desde un punto distinto y una visión objetiva porque no nos callamos nada Esto es De Otro Ángulo ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Hola, 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 hola Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días para todos Esto es De Otro Ángulo a través de Radio Canto Grande, los 97.7 de la FM y ya lo saben, a través de las redes sociales, también para el mundo entero, estamos en vivo a un nuevo año, al 2024, que ya está en desarrollo, está en camino y los equipos nacionales se vienen preparando para lo que va a ser la Liga 1 2024 y también lo que se refiere a los torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se viene la eliminatoria, tenemos nuevo técnico en la selección y por supuesto también el deporte, porque no solo es fútbol, yo sé que lo más tradicional, lo que más vende es el fútbol, pero también el deporte, en sus 40 federaciones, que dicho sea de paso, han firmado una carta junto con el presidente del IPD, luego le vamos a preguntar a Raúl Rodríguez, algunos temitas, han firmado la carta porque quieren, atención, quiere el IPD que los Juegos Panamericanos regresen al Perú, que los Juegos Panamericanos regresen al Perú, tal como se hizo en el 2019, hace unos días o una semana, le quitaron la sede a Barranquilla, Colombia, aunque están en la pugna, están peleando, pero Perú ya se avivó y por intermedio del IPD, Instituto Perú del Deporte, ya enviaron la carta para que venga en el 2027, en el 2027, los Juegos Panamericanos hacia Lima. Hoy estamos con Raúl Rodríguez, debuta, hay debutantes, así como va a debutar mañana, así como va a debutar mañana, Piero Quispe, en el equipo del Pumas, mañana debuta, usted debutó, Michael, hace tiempo, en el fútbol, hace tiempo, está pidiendo repechaje, yo más bien ya estaba en máster ya. Bueno, así como mañana debuta la una en la tarde Piero Quispe, una entrada es cortita, hoy debuta, en de otro ángulo, Raúl, Raúl Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Vamos, vamos, con fuerza, con fuerza, Raúl, vamos, vamos. Entremos, entremos, entremos. Vamos a poner mis lentes ya para acompañarte ahí, está con mis lentes, al estilo de ese 6, va a 6. Vamos, Raúl. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy estudiante, debutante, como mismo lo menciona, y bueno, vamos a darle con todo, ¿no?, en este nuevo inicio de año. A darlo todo, a darlo con todo, a darlo con todo. Claro, cuidado, acá hay que llamar a este, ya viene una ambulancia. Y muchos me preguntan, perdón que te corte, muchos me preguntan, ¿dónde está, dónde estará se manche? ¿Dónde estará se manche? ¿Dónde estará se manche? Está en una negociación, pero recontra, pero recontra, brava, pronto novedades. Sigue, Raúl. Bueno, aquí con mucha esperanza, ¿no? Bueno, y... ¿Alguna información, algún datito, algo que tengas? A ver, suéltate. Como lo mencionas, ya la llegada confirmada de Jorge Fosati. Ajá. Y bueno, con esperanza, ¿no?, para la selección, a ver si es que logramos una clasificación directa o por repechaje, en sí, al Mundial. Y bueno, esperemos que todo vaya bien a la selección, luego del desastroso dirigencia, ¿no?, de Reynoso. Pero con esperanzas a que Perú pueda clasificarnos. A ver, ¿qué te parece, rapidito, porque tú eres estudiante, y me parece muy bien esto el periodismo, ¿qué te parece lo de Fosati, rapidito, para después seguir desarrollando, mientras se conecta nuestro compañero Víctor Semanche? ¿Qué opinión de Fosati? Fosati, a ver, a ver, quiero saber. Bueno, Fosati lo viste entrenando muy bien en la U, ganándole a su clásico rival en una final muy disputada, ¿no? Pero creo que es el técnico que necesita la selección, no estoy muy seguro, pero ya está hecho, tenemos que continuar con él. A ver, a ver, un ratito, ¿no estás muy seguro de Fosati? O sea, te hacen dudas. Estoy en dudas todavía porque... ¿Qué te tiene la... a ver, a lo de tu generación? ¿Por qué tienes dudas con Fosati? A ver, dame dos, dos. Es que yo creo que la federación lo escogió Fosati, primero porque se quedó con la espina de la buena actuación de Néstor Lorenzo en Melgar, y su buena actuación en Melgar, en Copas Americana, bueno, causó que la federación se quede con esa espina de que Néstor Lorenzo se vaya a dirigir a la selección colombiana, y que un técnico extranjero triunfe aquí en Perú, no es muy visto, muy buen visto aquí en Perú, ¿no? O sea, lo que tú crees es que hicieron, dijeron, bueno, ya con Néstor Lorenzo nos pasó, y ahora no nos vuelve a pasar con Fosati, que lo tenemos aquí, ¿no? Para qué buscar afuera si el amor está acá adentro, algo así. Claro. Así es. ¿Cuántos años tienes? 23. Ah, 23, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Estamos con Raúl, está bien, está bien. Acá le sacamos el chupón. En este programa le sacamos el chupón. A ver, tenemos a Víctor Semanche. Víctor Semanche, muy buenos días. Cómo va la negociación. Hay partidos importantes. Mañana juega Piero Quispe, el equipo de los Pueblos, frente a Juárez. Luego vamos a escuchar una declaración de su técnico que le da, destaca las virtudes de Piero Quispe. Y, por supuesto, también universitario, ¿no? Universitario que juega 6 de la tarde de la peruana ante el Atlético Nacional de Medellín. Día domingo, Atlético Nacional de Medellín, el equipo Paisa, el equipo de dos veces campeón de la Copa Libertadores, va a jugar el cuadro universitario que se espera, yo dudo, ¿ah? Que se espera la llegada de Canchita González. Yo, la verdad, dudo, aunque eso está avanzado y todo lo demás, pero por palabra misma de la administración, de la gerencia deportiva, dijeron que llegaba un extranjero, un nacional. El nacional ya fue Jairo Concha. Después te voy a preguntar qué opinión de Jairo Concha. Y en la internacional, ¿quién? Porque si ya llega Canchita, el otro, ¿quién puede llegar como media punta? Víctor Semanche, buen día. Radio Pantorante, de otro ángulo, te escucho. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo estás? Bueno, oye, ¿qué tal tu viaje por Colombia, hermano? Estuvimos. Ha dormido, ha llegado al Perú, se ha sentado en cabina, me ha cerrado la puerta de la radio para que no ingrese, ha metido a un nuevo integrante. O sea, señor, usted vino con el serrucho en la mano, señor de Colombia. Póngame la canción serrucho, por favor. Póngame la canción serrucho, Michael. No, 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 no. Estuve por Centroamérica, bueno, pasé por Colombia también. Pero respete, señora, respete a Raúl Rodríguez, los nuevos balones. ¿Usted no se acuerda cuando hace 20 años comenzó usted también? Usted comenzó, déjelo, pues, señor. ¿Cuál es el problema? No, señor, está bien, pero yo no voy a venir a mencionar en mi debut, en mis primeras minutos en la radio, decir, le pregunto por Fossati y me termina sacando que Néstor Lorenzo, pues, señor, no, pues, señor. Le pregunto por Fossati como técnico de la selección peruana, y habla de Néstor Lorenzo y Melgar, ya, pues, señor. Lo que pasa es que lo agarré, a mí me gusta agarrar los fríos, me gusta agarrar los fríos en su debut, y a poco a poco va a ir calentando, o así como usted calentaba. Antes en los debut, antes en los debut, y usted sabe bien, hablando de 20 años, se le daba un minuto en la radio, y ese minuto el señor tenía preparado todo un pergamino de informaciones y te lanzaba de la mejor a la menor información. Correcto. ¿Era así o no? Han cambiado los tiempos. No, pues, señor, no. No, una broma para romper el hielo, con Rodríguez, Raúl, bienvenido al equipo de otro ángulo, esperemos que te quedes por mucho tiempo. Y, Sandro, mi estimado hermano, quiero decirte una cosa, hoy así se me complicó un poco salir en cabina, como tú ya mencionaste, por unas gestiones que se están haciendo para el programa, y también para el beneficio de la gente que se está enganchando con nosotros ya, pero, pero, a puertas, tú ya has dicho el inicio de la Liga 1, arranca solamente en días, mañana empieza también, hoy, universitario, mañana, cristal, la tarde celeste, la noche blanque azul, la noche crema, hermano, prácticamente, prácticamente, se cerró el libro de fichajes en el fútbol peruano, y la verdad, y aquí yo quiero entrar, el tema en mesa, Sandro, Raúl, a mí no me gusta, a mí no me gustó, por ahí, por ahí como que, como que Alianza cerró bien con lo de Rodríguez, el exjugador de Peñarol, por ahí que Cristal con Cauterucho, pero que universitario, le pregunté yo, Sandro, ayer a Alex Bernal, un saludo para la gente de Vez Cable, Sport, Canal 6, le pregunté a Alex, ¿cuál es el mejor jale de la U? y me dijo, y creo que estamos de acuerdo, un arquero, un arquero es el mejor jale de la U, Sandro, hablando de Brigas, ¿no? Britos. Britos, señor, ¿cuál Brigas? Brigas, usted va a los fines de semana, porque acá, usted dice Brigas, y señor, Michael, me hace un gesto acá, como diciendo, como diciendo, este, Bragas, no sé, señor, por favor, señor, es Britos, Sebastián Britos, a ver, Sebastián Britos, arquero de selección, pero el punto es, y aquí quiero darte yo, este, el pase de Taquito, este, Sandro, hermano, el mejor jale de un equipo de centenario, con Copa Libertadores, el campeón, con inversión, con dinero, ¿eh? Un dinero, ¿eh? Contratar a tu mejor jale, a un arquero, hermano, ¿cómo tú dices? Interprétenlo, señor, le doy el pase. No, definitivamente yo considero, y lo he dicho en todos los programas, para empezar, hablaste algo para aclararle al público, que el partido de universitario con Atlético Nacional es mañana, ojo, mañana, 14 de enero, a las 6 de la tarde, hora peruana, ¿no? Porque te habéis dicho hoy, no sé, o te escuchamos mal. No, 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 señor, 14 de enero, bueno, no he hecho la fecha, me quiero. Ah, ya, no, no, lo que pasa es que creo que la negociación está mala, o si todo está pensando en Bragas, Bregas, Brugos, no sé. Está mejor, está mejor de los tres. Sí, sí, sí. A ver, en el centenario universitario, en el centenario universitario, no veo un jugador deslumbrante en lo personal. Ha llegado Gritos, ha llegado Concha, uno más por ahí que Olivares, no veo el jugador que diga uno, ¡guau! ¡Qué tremendo, ojale! Pero, ¿no? Ha entrado un buen dinero en universitario, pero se le va también en pagar algunas deudas, hay que recordar que universitario tiene una administración, ¿no? Eso de la Junta de Creadores y que nació por allá por el 2012. Entonces el dinero se le va a pagar algunas cuentas. No me desagrada hoy las contrataciones, tanto de la U como de Alianza, y les voy a decir por qué. Ya no es como en la época, dicen, en el centenario voy a romper el chanchito, voy a tener un tremendo jugador. Señores, miren lo que le pasó a Alianza el año pasado. Trajo lo mejorcito, que Cueva, que Rifle, que Zambrano. ¿Y qué pasó? Un desastre en la Libertadores, perdieron el tricampeonato. No, creo que hay que ser mesurados, más allá del jale, ojo, porque nosotros estamos con la idea de los 90, tú que eres joven, que en los 90 vamos a romper el chanchito, tremendo, jale, no, no. Un universitario dice, bueno, tengo la plata, tengo que pagar otras cosas, voy a traer hombres, más que nombres. Y ha traído hasta el momento un campeón del fútbol uruguayo, como es Britos, ha traído a Concha, dos veces campeón en Alianza, ha traído a Olivares, que tiene mucha proyección, y ha renovado el 80, 90% de su plantilla. Entonces, considero yo, que a la luz de los hechos, está haciendo bien las cosas, buscando el torneo nacional, que es lo que le importa a un universitario ser campeón en su centenario. Porque el que me diga, vamos a hacer una Copa Libertadores horrorosa, ya hace muchísimo tiempo que hacemos horrorosas Copas Libertadores. Estamos hablando de la UBA, no sé qué pensará Raúl, no te voy a preguntar, hincha, de qué equipo todos, todos los que entramos al periodismo, somos hinches en algún momento, pero qué opinas, para ti, Brito, Sebastián, es el mejor jale de la UBA hasta el momento, o Concha? Bueno, en sí, por reflectores y todo, creo que ha sido Concha, en sí, por los medios que le han dado como un ejemplo, una traición, de que no quiso renovar con Alianza, y que lo dejó para el último, pero creo que sí, Sebastián Brito, ese ha sido el mejor fichaje, viene del fútbol uruguayo, el mejor portero de esa liga, también dicho por su mismo representante, Walter Ibañez, el ex Alianza Lima, pero sí, creo que sí, viene a ser el mejor fichaje de universitario de deportes. Para Víctor Semanche, ¿es Concha el mejor fichaje? Sí, un arquero, un arquero, o sea, yo fuese hincha de la U, que no soy hincha ni de la U, ni de Alianza, soy hincha de la Arsenal, eh, ojo con eso, pero señor, si usted me pregunta, el mejor refuerzo, para este año, en tu equipo, es un arquero, yo me caigo, yo me muero, ¿no? O sea, yo me caigo para atrás, ni que fuese un Benji Spray, ni que fuese un Richard Stett, bueno caballerito, entonces, acá con Maico, vamos a traer café, y ya disculpen, si usted quiere, lo velamos, y lo velamos cinco días, si quiere, porque hay, en estos momentos también, que se contrata, arqueros ganapartidos, y yo creo que, este señor, viene de ser campeón allá en Uruguay, ya está bien, mi señor, está bien, lo he visto regularón, honestamente, lo he visto medio nervioso, contra Vallejo, no, no, jugando mucho con los pies, la verdad, también allá, ese es otro tema, señor, todo lo que quiera, todo lo que quiera, contráteme defensa, contráteme al mejor recogebol, así que de selección, pero primero traigan un 9, la U carece de hombre gol, señor, la U universitario, usted se molestó otra vez, hoy me molesto yo por teléfono, la U carece de un hombre gol, la U, universitario de deportes, su equipo, está bueno, universitario de deportes, carece de un hombre gol, señor. Pero, por eso han traído, han traído a Olivares, le tengo mucha fe, este muchacho Olivares, y le tienen mucha, yo le tengo mucha fe a este Olivares, porque creo que puede dar mucho en la selección, por eso le tengo fe, yo sí creo que, yo sí creo. Alianza Lima, señor, Alianza Lima en su centenario, lo jaló a El Sirio en su mejor momento. Volvemos a lo mismo, señor, estamos con la idea noventera, volvemos a lo mismo, señor, ya no es, ya, en el fútbol peruano, lamentablemente, otros se pueden dar esos lujos, en el fútbol brasileño, en el fútbol argentino, acá no, no, acá no, acá no, o sea, el señor, a mí no me gusta lo de Dorre Garay, sinceramente, no me gusta lo de, creo que, voy a repetir lo que dije en otro programa, Dorre Garay, en la U, Waterman en Alianza, y el otro que ha venido, Cauterucho, ¿no? Cauterucho está por encima de los dos, segundo lugar lo pongo a Dorre Garay, y tercero a Waterman, Waterman no es más que Zabat, y que Barcos, este sí, Dorre Garay no es más que Valera, no es más que Valera, y Cauterucho, ese sí, ese sí me gusta, ese Cauterucho. Usted, usted es un defensor de Valera, desde el año pasado, señor, Valera, no sé si, no sé si usted comparte con Valera, su vecino, señor, a ver, a ver, a ver, comparte en la parrilla, es fin de semana, 9 y 19, acá quiere decir 9 y 19, vamos a ir a la pauta, 9 y 19, acá está el señor, 9 y 19, sí o no, este, 9 y 19, vamos a ir a la pausa, pausa comercial, pero lo voy a decir con esto, Valera, Valera, vino un delantero en el 2020, y Valera lo sentó, vino Herrera, y Valera lo sentó, viene Dorre Garay, y Valera, si no se va a Japón, si no se va a Japón, en el proyecto de los 100 años, lo va a sentar, a Dorre Garay, pausa, y regresamos, pausa, nos vamos a la pausa, y ya regresamos, con más, en, de otro ángulo, para la radio del auto, la de tu cuarto, la que te canta en la ducha, para la radio de la sala, la de la cocina, la que te distrae en la combi, y acompaña en la oficina, para la radio de mis abuelos, la de mi hermano, mi sobrino, y la que escucho yo, para las que sintonizas en el día, durante la noche, y la que te pone pilas en la mañana, para la radio que está en todas partes, porque la radio está más cerca de la gente, anuncia en radio, anuncia aquí, en Canto Grande FM, Whatsapp, 990-769-969, sin censura, con Miguel Calderón, confrontacional, directo, sin mordaza, así es, Miguel Calderón, sin censura, todos los sábados, de 10 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, por Canto Grande FM, lo tiene todo, Ya regresamos, aquí, en, De Otro Ángulo, De Otro Ángulo, Seguimos, seguimos con la polémica, seguimos con la información, seguimos con el debate, fin de semana, la gente recién se está levantando, no, y hay gente que se levanta muy temprano, no, hay gente, hay algunos que, usted a quién se levanta usualmente, mi amigo Raúl, 6 y media, 6 y media, ¿Y qué hace a las 6 y media? Abre los ojitos, prende el televisor, se informa, se baña, hay otros que no se bañan, no, pues, eso ya, ojo, están en Raskin Ball, están en Raskin Ball, claro, ¿Usted ha practicado Raskin Ball? No, todavía, no, no, es que se bañan, está bien, claro, muy bien, eso me, y luego, ¿a qué hora duerme? ¿Cuántas horas duerme usted, señor? Ah, mis 8 horitas, sus 8 horas, después de ver la serie Rosa, después, no, la repetición, ese es bien cantigua, esa es bien cantigua, por favor, no se manche, guardar los secretos, el señor Piero Quispe va a debutar mañana, a la 1 de la tarde, contra el equipo del Juárez, ha destacado las virtudes, las bondades, el entrenador de, 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 el entrenador Lerma, de Piero Quispe, y, ojalá que le vea bien, yo, en lo personal, dije en algún momento, eso estuvo, que todavía le falta, esto de la personalidad, pero bueno, ojalá que le vaya bien, tiene mucho talento, y ojalá que le vaya bien, a Jairo Concha, en universitario, y que ya explote, ¿no? Porque ha pasado, de un equipo grande, como alianza, a un equipo grande, como universitario, y va a jugar un torneo internacional, ¿qué opinión tienes tú, de Piero Quispe, que prácticamente es tu promoción, ¿de qué juegas en el fútbol? ¿Juegas? De lateral, derecho, lateral, derecho, de vez en cuando recoge bola, también, recoge bola y pasachicha, aguatero, aguatero también, pasachicha, pasachicha, también, el señor hace panche, me quedó en pasachicha, pero no es malcriado, señor, señor, ¿me va a decir que usted no ha sido aguatero alguna vez? Cuando era chiquito, lo que pasa, lo que pasa es que usted, yo he sido aguatero, señor, he sido aguatero, he sido llevachicha, y cuando me tocaba entrar, me llevaban el agua a mí, la chicha, señor, ¿cuál es el problema? señor, usted nunca pisaba una cancha, usted, ¿de dónde jugaba? ¿Usted cree que está alguien en el mundo del show deportivo, que puede hacer el show? señor, 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 estamos en Radio Cantabrande, en los 97.7, la FM, estamos en un sábado relajado, y el señor está admitiendo que ha llevado chicha, que ha llevado agua, y eso es normal, porque los peloteros en el barrio, hacemos eso, como usted no ha pisado una pelota, el señor se manche, no sabe, desconoce, dice, ¿qué es eso? ¿Usted está diciendo los balones, señor? ¿Usted está diciendo los balones, el chico? ¿Y hace rato cuando se le dio? No, pero maestro, lo que dice, lo que dice Maca, el caballero, tiene que decir, ¿qué no ha sido? Mira, en el barrio, señor Víctor, en el barrio, había pues campeonatos, lógico, ¿ya? Y uno siempre admiraba a un jugador, claro, del barrio, bacán, el loco, y ibas a verlo, ¿y qué no te gustaba recoger la boli y entregárselo? O alcanzarle, o alcanzarle un reflejo, papá, le digo, porque te inspiraba. Porque era el referente del barrio. Correcto, y después ya tú mismo eras, pues, ¿no? Pero el señor, el señor se manche, a los 35 años recién lo mandaron a comprar pan. ¿Qué opinas de Piero Quispe, señor? Y la panería estaba al frente, y la panería estaba al frente de su casa todavía. Por favor. ¿Qué opina Piero Quispe? No, que la vea muy bien, ahí en el Pumas, jugador joven, proyecto, bueno, el sucesor, por así decirlo, de Cristian Cueva, ¿no? ¡Ay, ay, ay! El sucesor de Cristian Cueva. ¡Fírmelo, fírmelo! ¡Fírmelo! ¡Firmado! Esperemos, esperemos que sea el sucesor de Cristian Cueva, media punta, con mucha calidad, bueno, de solución universitario, ahora esperar que la vea muy bien en México, que se lujan, que tengan muy buenos partidos, que todo eso va a ser muy favorable para nuestra selección, ¿no? Sí, es verdad. Mira, yo quiero, a ver, esto dijo el, el, el entrenador, en la previa del partido, esto habló de Piero Quispe, vamos a ver si puedo, podemos ver. A ver, esto habla Lerma, entrenador del cuadro de Pumas, sobre Piero Quispe, escuchemos. Piero, es un, es un jugador, es un interior, que juega por izquierda, con pierna derecha, es, bueno, muy habilidoso, puede jugar por su característica, porque aparte, es de trabajar por un chico con mucha habilidad, pero trabaja mucho para atrás también, así que puede jugar en, en cualquier posición. La verdad, este, puede jugar de volante por fuera, puede volante por dentro, puede jugar atrás del 9, este, te iba a decir de doble contención, pero no sé, o sea, demasiado, demasiado ofensivo, pero tiene, tiene las características para hacerlo, hace, la verdad, es, una, una contratación bárbara del club, y bueno, es muy joven, si bien está acostumbrado a jugar en un equipo grande, y en su selección, que no es poca cosa, aparte, es muy maduro, es, es un chico que hay que acompañarlo, hay que llevarlo, y, y bueno, estamos muy confiados en que nos, nos aporte mucho. Bueno, esto es lo que, dijo, argumentó, el técnico Lerma de Piero Quispe, se manche, y, y le ha dado pues el espaldarazo, ¿no?, por lo que lo ha visto en el, en el terreno de juego, dice que es un jugador muy maduro, pero, ojo, hay que llevarlo a pocos. Sí, Sandro, escúchame, Sandro, Raúl, Michael, para que un técnico, hable así, de un jugador recién llegado, joven, y con lo, digamos, el, digamos, el partido en contra, respecto al físico, me imagino que le ha caído bien, y está cayendo bien el jugador peruano en México, en Pumas, ojalá que le vaya bien, recuerda que tiene que sobrepasar, el tema habilidad, ante lo físico, porque lo físico no tiene, tú dices, ojalá que echa unos kilos más, pero va a que echa unos kilos más de fibra, pero no en talla, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, lo mejor para, para, para Piero Quispe, Sandro, Raúl, te pido por favor que me, que me, que me puedan responder, me puedan responder esta pregunta, que al parecer antes de la pausa, te hablé, te hablé de Valera, y te fuiste por la pausa comercial, y me vienes a hablar de, de lo de Piero Quispe, pero por favor, respóndeme esta pregunta, ¿quiénes son los mejores refuerzos, de Alianza Universitario, y de Sporting Cristal? Quiero que me diga, porque a mí no me cabe en la cabeza, vuelvo a decir, para mí Concha no es el, la han presentado a Concha, hermano, como el, la bomba de la temporada, como la bomba de la temporada, Concha para mí, es un jugador cumplidito y menos, ¿ah? Cumplidito y menos. No, no, me gustaría, me gustaría, por favor, ¿cómo que cumplidito y menos, señor? No, en Alianza, no, no, señor, en Alianza la escoció Jairo Concha, en Alianza la escoció, a nivel local, a nivel local, pero lo que le falta a Jairo Concha, es, en la mente, a nivel internacional, se esconde, entonces, a nivel local, la escoció, a Universitario lo bailó, Jairo Concha, a Universitario lo bailó, en el anteaño pasado, o sea, hizo lo que quiso, ¿qué hace Juan en Universitario? Por eso le digo, señor, a ver, Jairo Concha tiene talento, es empático para la táctica, tiene talento, ya, pero le falta, pues, este, la personalidad, hace un instante, lo acabas de escuchar al señor, este, al entrenador del Pumas, que dice, es maduro, Piero Quispe, o sea, van a entrar mucho en la cabecita de Piero Quispe para que progrese, lo de Jairo Concha ha tenido dos libertadores y si no ha reventado, no ha explotado, no es maduro, mentalmente no está maduro, eso me está diciendo usted, no es que, sí, claro, no está maduro, sí, no está maduro, pero tiene talento, pero tampoco es el gran jale para Universitario, el que lo pone como el gran jale para Universitario, está loco, yo empiezo, yo empiezo, para mí, el mejor jale de Alianza Lima es Sebastián Rodríguez, jugador que tiene gol, de Peñarol que como un 10, pero con gol, no, 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 para mí, para mí, para mí el mejor gol, el mejor jale de Alianza es Sebastián Rodríguez, coincido, el mejor, el mejor jale de Cristal, Cauterullo, Martín Cauterullo, Cauterullo, cerrado, cerrado, Cauterullo, uno es 9, el otro puede amar retrasado volante, cerrado, el mejor jale de Universitario, no puede ser un artillerio, no, para mí, para mí sí, hasta este momento, sí, sí, pero señor, falta un delantero, usted me está diciendo que Valera va a ser el hombre, bueno, señor, señor, usted pregunta una cosa, se dice, se contradice, usted me está preguntando cuál es el mejor jale de Universitario, temporada 2024, no me meta Valera, Valera viene el año pasado, correcto, el mejor jale de Universitario, hasta el momento, para mí es el portero Sebastián Brito, Campeón en Uruguay, correcto, ah, ya, entonces, yo estaba entrando en la polémica, no sé, no Jairo Concha, no Jairo Concha, no, no, en Gritos, por eso le digo, yo no, yo me preocuparía de que mi mejor jale sea un arquero o no, señor, ¿quién va a ocupar, quién va a ocupar el puesto de Quispe? ¿Quién va a ser el hombre gol en Copa Libertadores, Valera? Ah, bueno, ya entramos, ah, bueno, ya entramos a otro campo, yo creo que, yo creo que el contrato de Concha es como para tratar de ver que se ubica, en el puesto de Quispe. Sí, pero son características diferentes. Claro, pero le van a dar esa opción, le van a dar esa opción. Lo que pasa es que Piero Quispe jugaba, y lo ha dicho el entrenador, jugaba con Fossati, como interior izquierdo, ¿no? con el perfil cambiado, pues, de hecho, Jairo Concha, vamos a ver si se acomoda en ese sector, o lo pone extremo, ya tiene que mover el profesor, el profesor Bustos, pero, en el momento, el jale, el mejor jale universitario es Sebastián Viritos, el mejor jale, el mejor refuerzo de la U este año. Entonces, si por ahí viene Canchita, que hay una posibilidad, que hay una posibilidad grande con lo de Canchita, ¿no? Pasa a ser Canchita para el Centenario, un jugador que ha estado en el extranjero, un jugador de selección, pasa a ser el mejor jale de universitario. Pero, si vemos, si hacemos un análisis entre el Cristal, Alianza y la U, creo que lo de Cauteriuso, con todos los años que tiene, es el mejor jale en el fútbol peruano, para mí, viendo los tres grandes, para mí. Yo quiero escucharlo a Raúl, pero antes, atención, hincha Universitario de Deportes, atención, tú hincha Crema, que nos estás escuchando, atención, para el señor Sandro Centurión, el señor Canchita, Canchita, que en la selección, oportunidades, ha tenido cantidades, y no ha rendido, es un jugador, muy embezcable, después del señor Michael, su tertulio, dijo que es un pecho frío, porque eso fue lo que dijo, yo no voy a ser tan directo, pero voy a compartir la palabra que dijo él, que no la rompió en selección, ha tenido oportunidades, y no ha despegado, en el extranjero, si se ha jugado en el extranjero, no la rompe en el extranjero, ha fracasado en la Liga de Arabia, y ese jugador, ese jugador, va a ser, el máximo referente en jales, del equipo campeón, en su centenario, pero claro, si viene Canchita, si viene Canchita González, a Christopher González, a Universitario, evidentemente, pasa a ser el mejor jale, por encima de Sebastián Brito, evidentemente, que por encima de Canchita, hay otros, estoy en tu campo, primero me ha llevado, quien es el mejor jale, para mí en estos momentos, me metes a Valera, que está del año pasado, no, he hecho gritos, ok, es gritos, si viene, ya, si viene Canchita, al margen de todos, los, las definiciones, que le ha dado de este jugador, que pecho frío, que estos, definiciones tuyas, y de mi contarturio, Michael Vázquez, quien, es el mejor jale, si ya lo tienes a Canchita, Canchita o gritos, para mí gritos, no, no, pero digo nuevamente, me preocupo nuevamente, mi mejor jale, no, por eso te digo, Universitario está haciendo la simple, no está rompiendo el chanchito, con traerte, no sé, traerte a, traerte a Arturo Vidal, que el Cali lo quiere, traerte a, no sé, a Forlán, ya, ya no fue a Forlán, ya dime otro nombre, no sé, traerte a, a Pitbull, no sé, no, no, Universitario no quiere hacer, eso, Universitario quiere contratar, hombres, y si llega Canchita, está por encima de Britos, hermano, porque Canchita, como tú has, he estado en selección, ha estado en extranjero, mientras que Sebastián Britos no, Sebastián Britos viene, viene a ser campeón al fútbol uruguayo, que no es el jale adecuado, esa es otra cosa, te escucho, cuando su hija cumpla 15 años, cuando su hijo cumpla 18 años, usted tiene la obligación de romper el chanchito, la obligación de romper el chanchito, el chanchito, no, 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 no necesariamente hermano, porque hay familias, que teniendo, mire, mire lo que habla este señor, que teniendo el billetito, simplemente le dicen hijito, un viaje, un viaje para que te vayas, no, a cualquier destino, no necesariamente hacer el fiestoma, y el que no tiene, o sea que si yo tengo un dinero, lo voy a despilfarrar, por favor, señor que está hablando, por favor, por este viaje usted va a romper el chanchito, no lo va a mandar a guacho, pues no, no pues señor, respete a guacho, señor, mire, a ver, a ver señor, señor, nadie sabe, la, como dice, nadie sabe la realidad de otros, universitario ha entrado dinero, sí, estamos hablando directamente de universitario, por taquilla, por libertadores, por premio, por lo que sea, universitario tiene que pagar algunas cosas, algunas cuentas con su NAD, ojo, no nos olvidemos que es una administración la que está ahí, y tiene que saber manejar el dinero, y si vas a contratar figuritas, y no te rinden, contrata nombres, contrata nombres, que es cierto, que algo más pueden hacer, algo más pueden hacer, porque si tú me pones a Maroni, por ejemplo, que es un jugador que ha estado Maroni en San Lorenzo, en el argentino, por encima de Canchita, yo prefiero a Maroni, ¿no? Pero vamos a ver cómo está esa negociación, ahora, universitario está haciendo la simple, renovándole el 90% a su gente, trayendo jugadores claves, se le fue Carvalho, ha traído a este Sebastián Britos, y este Sebastián Britos, es tan igual o mejor que Carvalho, por ahí tienen a Romero, en la delantera, si tenían que golpear con un hombre, un hombre gol, ¿no? Que le pelea a Valera, por eso a mí no me gusta Regaray, pero todo no es color de rosa, o me equivoco maestro, todo es color de rosa para usted, No, no todo es color de rosa, y como mismo mencionas, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que universitario está creyendo más en los hombres, que en los nombres, y eso le sirvió en sí la temporada pasada, para salir campeón, alianza con un cartel de grandes jugadores, llegada de Zabat, jugadores millonarios, y bueno, terminando. No pasó nada, deme la mano señor, porque usted ya está entrando a la otra, no, en algún momento vamos a discrepar, pero lo obvio, lo obvio, ahora, Zabat está en Siria, ahorita sí, está con, ¿no? Selección. Boceado en Colombia, se quedó esperando lo de Colombia, se fue a Siria, ¿no? Un buen billetón, y va a jugar por la selección de Siria, entonces, volviendo, lo de Concha, ojalá, yo le tengo mucha fe a este muchacho Concha, porque talento tiene, si no tuviera talento, te diría, no, pero ya que explote, que explote, que no se esconda, tiene dos juegos, dos sub-20, se escondió, dos libertadores, se escondió, Piero Quispe, con una sudamericana, apareció, que todavía no era el momento, bueno, es discutible para dice, pero bueno, ya está, que sea la suerte, que no regrese, que la luche, que la rompa, pero, si, por ejemplo, Alianza, rapidito, Alianza está haciendo buenas contrataciones, no se está desesperando, no, no se está desesperando, que le rindan, o no le rindan, ya ese tema del entrenador, Restrepo, pero el año pasado se desesperaron, sí, pobres de nombre, el año pasado, el año pasado se lo cargo, el año pasado Alianza, creemos todos, que sí contrataron, como dice Raúl, Alianza contrató más nombres, que hombres, pero, esta Alianza, y te digo, te menciono Alianza, porque creo yo, creo yo, en mi opinión, de que en estos momentos, Alianza es el que, ha contratado de manera más inteligente, no han roto la billetera, como el año pasado, han contratado a Carlos, sí, pero han sido más inteligentes, en contratar, primero, trayendo a esta gente, al gerente deportivo, al argentino, al técnico colombiano, Restrepo, sí, sacando, sacando a casi medio, medio Alianza Lima, sacando a casi medio Alianza Lima, incluyendo a Cueva y a Zambrano, diciendo no públicamente a Guerrero, cuando usted ya le había dicho, que Guerrero no llega a Alianza, lo había dicho, y yo le di la razón, ¿no?, y públicamente diciendo no a Guerrero, y siendo drásticos en algunas decisiones, para luego, contratar jugadores, como ese Rodríguez, que te acabo de mencionar, yo le doy méritos al palameño, yo le voy a dar algunos beneficios ahí, y encima... No, no, pero perdón, perdón, ¿qué méritos le da al palameño, si todavía no ha jugado aquí, no entiendo del señor, a Waterman? No, no, usted también, en el que trefe también. ¿Por qué, señor? Yo le estoy diciendo, usted no está en... le repito. No, pero señor, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón, si le he dicho mequetrefe, es porque hay un programa, el mequetrefe, ¿me entiende?, ahí en Panamá, y en este programa, el mequetrefe, apoya también al señor, este, Waterman, simplemente eso, pues lo puede buscar, el mequetrefe, no la gente, nada más. a mí no me dicen, a mí no me dicen el osito, ni nada, a mí no me dicen el osito pu, ni nada. No, no, pero por eso le digo, pues señor se manche, usted piensa como el mequetrefe, yo no lo he visto, al señor Waterman, yo no lo he visto, mejor dicho, yo no veo que sea más, que Zabat, y que Barcos. Ya, escucho lo, primero, le voy a decir lo del panameño, lo de Waterman, yo le digo, le tiraron unos créditos, a diferencia, de que media prensa y más, ya lo tiraron por debajo, hermano, han dicho que no va a rendir, que su calidad de goles, dale los créditos, de que pueda jugar eso, dale los créditos, de que pueda jugar, y pueda hablar con goles, hablar con minutos. Ya, para usted, ¿cuántos goles?, yo sé que usted no es vidente, yo sé que usted no es brujo, aunque a veces tiene la firme, ¿cuántos goles usted, avisora con Waterman?, Waterman. Más, más de 10 va a tener. Más de 10 goles, tomo, no, 10 goles, más de 10 goles, Waterman. Ya, 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 y debería ser más, para eso lo han traído, para eso lo han traído. Es delantero, y juega en el IES de Lima, ¿no?, y tiene biotipo, tiene que tener más de 10 goles, ¿no?, o no, ¿cuántos goles hizo en Chile?, ¿cuántos goles hizo en la Liga Chilena?, en la Liga Uruguaya, que estuvo, cuidado, y usted ya le está poniendo 10, bueno, ya tomé nota acá, ya lo apunté, tomé nota. Pero bueno, este es en el tema de, de, de alianza, de los equipos, se viene una parrilla de, mañana juega Cristal también, vamos a ir a la pausa cuando quiera, me avisa, mañana juega Cristal, bueno, vamos con todo eso, ¿no?, vamos a la pausa rapidito, y podemos tener alguna llamada, a ver la gente, qué opina la gente, ¿ah?, correcto, 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 después, después, vamos a la pausa, y coordinamos. Nos vamos a la pausa, y ya regresamos, con más, en, De Otro Ángulo, De Otro Ángulo, Ramírez, ¿cómo potenciamos la línea de producción? Eh, tal vez creo que, ah, 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 cuando algunos se paralizan, frente al primer problema, aparecemos los que nacimos, para solucionarlos, por eso, estudiamos en CENATI, Instituto Líder en Formación Profesional Tecnológica, con modelo de formación dual, aprendes en sus laboratorios y talleres, y en las empresas, de CENATI, CENACE, cierre de inscripciones, 4 de febrero, en admisióncenati.com, no más excusas, para sonreír, odontología, a tu alcance, con más de 13 años, trabajando en tu salud bucodental, contamos con lo último en tecnología, y profesionales, para atenderte, en brackets, curaciones, limpieza total, estética, prótesis dental, y para los pequeños, odontopediatría, odontomanía, clínica dental, separa tu cita, llamando al 926-380-617, síguenos en las redes, como odontomanía, clínica dental, te mereces, volver a sonreír, clínica dental, odontomanía, calidad, y confianza, y confianza, y confianza, ¿te gustaría que tu hijo, aprenda a desenvolverse, y pierda el miedo, de hablar en público? En YN Escuela, tenemos talleres, especializados para niños, pequeños periodistas, donde tu hijo, aprenderá todo, sobre el mundo de la radio, y la televisión, podrá hacer sus propias entrevistas, y hablar en público, Influencers Kids, si tu hijo le gusta grabar videos, en TikTok, YouTube, o transmitir en vivo, para Facebook, este taller es ideal, para que sepa desenvolverse, y cómo dirigirse, a sus seguidores, Periodismo Deportivo, deja que tu hijo, aprenda a narrar, sus propios partidos de fútbol, sepa cómo improvisar, y crear su propio programa, escríbenos al WhatsApp, 973-190-147, te esperamos en nuestra escuela, Giron Pablo Bermúdez, 177 Lince, altura de la cuadra 7, de la avenida Arequipa, Y en Escuela, talleres especializados, para niños, aplicamos terapia de lenguaje, y contamos con profesores, de radio y televisión, vacantes limitadas, WhatsApp, 973-190-147, ya regresamos, aquí, en, De Otro Ángulo, De Otro Ángulo, Go, 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 El 15 de enero, Bueno, 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 continuamos, que suena ahí, el señor, se manche, no sé, creo que se fue, a propósito de la noche, la noche blanquiazul, porque hoy se juegan también partidos, en las ligas, luego nos vas a decir, las ligas internacionales, en Europa, hay mucha actividad, así que, para todos nuestros amigos, que les gusta un poco del fútbol de Europa, vamos a darle algunas informaciones, lo que se van a desarrollar, lo que ya se viene desarrollando, y entre hoy y mañana, ¿no? El 15 de enero, finalmente es la noche blanquiazul, 15 de enero, en el Estadio Nacional, y por qué, ratifico esto, porque, en las últimas horas, salió un comunicado, en la cual, la federación, le dice que si, podían haber tenido, el partido en Matute, porque la sanción, no abarca para partidos amistosos, o sea, que el partido, en el cual, va a presentar alianza a su equipo, o el 15, que es el día lunes, se pudo haber llevado a cabo, en Matute, pero va, en el estadio, en el Estadio Nacional, que por lo pronto, hay a 35 mil, 35 mil, entradas localidades, vendidas, tenemos llamadas de la gente, a ver qué opina, vamos con llamadas, mientras Raúl nos prepara, todo el material, que se va a desarrollar, o mejor dicho, todos los partidos, que se van a desarrollar, entre hoy, y mañana, en las ligas, de Europa, vamos con Víctor, Víctor, bueno, estamos con Víctor, Víctor, te decía, alianza recién le comunican, que, este, podían haber jugado, la noche de Blanca, suele Matute, si, no, claro, porque, ojo, ojo, este, lo decíamos en este programa, lo decíamos en este programa, pero bueno, no había confirmación, este, si, te escucho, la sanción es solamente para partidos de la Liga 1, ¿no? De Liga 1, solamente la Liga 1, claro, claro que sí, sino que me imagino, me imagino yo, que es por un tema de, de llenar estadio, y que entre más taquilla, ¿no? Sí. Antes, antes de, 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 continúe con tus consultas, acá hay un mensaje de la gente, dice, Chichí Marruz, dice, Chentujé, dicen, Víctor Semache, bueno, le digo a la gente que el señor Sandro Centurón regresó con el padre de Semainá, en su primer programa del año, porque el, el sábado pasado estuvo veraneando en Centroamérica, y ha venido con su, con su discípulo en cabina, sacándome totalmente de la radio, ¿no? Yo lo, yo lo había anticipado a Michael Reyes, ¿ah? Michael Reyes ha prestado para la jugada, porque yo lo había anticipado el señor. Luego, José Calder dice, taller de periodistas, brutal y tiquis. Dile que, usted habla de su taller de periodistas, brutal y tiquis. Eso va, yo sé, Albert. Ojo, ojo, acá me llega la información de Pablo Zabat, debuta a las doce y media. Doce y media, Pablo Zabat, arranca el titular, contra Uzbekistán. ¿Conoce usted Uzbekistán? ¿Señor? No recuerdo, creo que, creo haber ido por ahí, ya. Ya, doce y media, doce y treinta, debuta hoy. ¿Estos partidos, serán televisados esos partidos o no? No creo, ¿no? Sí, claro, ¿cómo, si son televisados, señor, pero para, para esa zona, señor? Claro, pues, no para vosotros, no para vosotros. Claro, pero ahora con tantas aplicaciones, señor, que hay, uno puede observar bien, este, estos partidos, ¿no? Eh, también lo que se juega, en la liga de Inglaterra, ¿qué tenemos en la liga de Inglaterra, que te gusta a ti la liga? ¿Juega Haaland? ¿Está lesionado? no juega, no juega Haaland. ¿Está lesionado? ¿Está lesionado? Podría recuperarse y regresar a inicios de febrero todavía, pero, se pierde el partido de hoy, entre el Manchester City y el Newcastle, que se jugará a las 12 y media. Qué partido, ¿ah? Qué partido este, que se viene, este, del Newcastle, Newcastle. El Chelsea acaba de meter 1-0 al Fulham, el Chelsea. Ya. Y, y déjame decirte que mañana, mañana es la final de la Copa del Rey. No, de la Supercopa, de la Supercopa Española, ¿verdad? De la Supercopa, De la Supercopa, claro. De la Supercopa. De la Supercopa. Real Madrid versus Barcelona. Sí, es verdad. Y en el tema de, de, de Gareca, cómo está complicado, está entrampado, ¿no? Él le dijo ya a Chile, los chilenos lo quieren, hablo de la federación de allá, pero hubo un tema comercial, porque él es figura representativa de un banco, aquí en Perú, y, y el banco de allá no quiere, o sea, por, eso está muy complicado, ¿ah? Muy complicado con Gareca, y, la verdad que, eso nos conviene, Nos conviene que, que nuestros rivales no, no tengan hora de trabajo, nos conviene, nos conviene, nos conviene. Señor Raúl, lo que nos conviene también es que hoy, terminando el programa, a unos minutos más, a las 10 y cuarto, Mallorca, ojo, atención, ¿ah? Mallorca, enfrenta al Celta de Vigo, del gran Renato Tapia, el equipo de Rafa Castillo, ¿no? se enfrenta a Renato Tapia, que partidito, ¿eh? Confirmado como titular, Renato. Confirmado como titular, Vizel, Vizel Kobe, Vizel Kobe, Vizel Kobe, actual campeón, de Japón, es el que quiere, a, Valera, Ale Valera, 3 millones, ha ofrecido, este equipo, por Valera, Vizel Kobe, el de Andrés Iniesta, Vizel Kobe, ahí está Andrés Iniesta, ¿no? Claro, claro, ese Vizel Kobe, de Japón, pero creo que ya no está, ya, este, Andrés Iniesta, ¿ah? Este, está, es el equipo de Juan Mata, ah, Juancito, de Juan, Juan Mata, claro, Vizel Kobe, ¿ah? 3 milloncitos, ¿ah? Le está llegando la platita, universitario, no, ya, 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 esa es la oportunidad, esa es la oportunidad para, para, este, el zancudito, el zancudito, aunque el zancudito va por extremo, pero lo puede poner como centro de latero, lo puede reinventar el profe Busto, lo escucho, usted me está hablando de un universitario de deportes, de UTC de Cajamarca, señor, me está hablando, de que el zancudito, sin desmerecer, que tiene gran proyección, va a ser delantero de un universitario de deportes, campeón, que va a competir contra el gran alianza, el gran universitario de deportes, el gran universitario de deportes, contra César Vallejo, contra este, Melgar de Arequipa, señor, 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 usted tiene, con una facilidad usted para ningunear a los jugadores, cuidado, usted la oportunidad, no, no le gusta el zancudito, ha progresado el zancudito, y si se va a Valera, si se va a Valera, con tres palitos, tres palitos verdes, que entra a un universitario, le está entrando Platica, universitario, Platica, Platica, le está entrando, a, el zancudito se, no, porque, claro, lo van a poner a los regaray, me dio de los regaray, la verdad, tápame, ciérrame la boca, los regaray, porque, la verdad, ahí, pero es la oportunidad del zancudito, porque, en estos momentos, ¿quién es el titular? Es Valera, las cosas como son, y se va a Valera, oportunidad para el zancudito, y usted me dice, ¿cómo lo vas a poner al zancudito? Si han estado, han estado, este, este muchacho que yo le tenía mucha fe, también le tenía, a todos les tengo fe, al que no le tengo fe, a este señor, que se le acabó el crédito, por favor, señor, no, es decir, escúcheme, yo ya los voy dejando, los dejo en los últimos minutos, para que hoy hable con el señor Raúl, y, este, nada, decirle a la gente, que el señor Raúl, el señor Raúl, se está incorporando también al equipo de otro ángulo, junto con el flamante, dejarla, y va a firmar contrato por toda la temporada, por todo el verano, 2023, 2024, el señor Sandoz, el turno, para tener toda la información, vamos a estar en la noche blanqueazul, en la noche crema, en la tarde celeste, de repente nos vamos hasta España, a ver a regar total, quién sabe, señor, quién sabe, así que, se lo dejo ahí, señores, para que puedan de repente conversar los últimos minutos con la gente, Ok, Maestro Segmache, ¿cómo dijo usted, el caballero, Figurón, ¿cómo dijo? No, o Centurión, Figurón, usted me dijo el otro día Figurón, no me dijo Centurión, no, el señor está pensando en el Figurón, está pensando en el Figurón, está pensando en el Figurón, le han dicho, así me dijo, usted me dijo, el señor Víctor, el sábado viene el señor Sandro Figurón, así es, tiene que hablar bien para un señor que ha venido trayendo chocoteja de Colombia, ay, pero allá no hay chocoteja, un kilo, un kilo de chocoteja, un kilo, es decir, el señor mismo, el que le ha dado, bueno, nos vemos, gracias, Valencia Cemanche, te liberamos, como dice mi compadre Silvio Valencia Guerra, un saludo para todos los que están, si hay llamada, porque la gente se está activando, activen teclados los que están en las redes sociales, la gente está contenta de estar a esta hora de la mañana, te cuento, en los 97.7 de la FM, pero a mí me gustaría saber la opinión de la gente, ¿qué opinan? ¿Quién es el Haller? ¿Tenemos una llamada? A ver, Raúl, responde, hola, hola, Centurión, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? 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 Claro, señor, así es, no se pueden ningunear. ¿Qué opina usted del ojale de los equipos, maestro? Mira, del ojale yo te voy a hablar cuando el campeonato. Ya. Tú no puedes hablar, mira, tú no puedes hablar hermano cuando no ha visto ni un partido. O sea, el campeonato local, no amistoso. Tengo un ejemplo, por ejemplo, ahora que están viniendo el equipo que viene con la U, ¿cómo está el equipo que viene con la U? O sea, para su, para su, ¿qué va a jugar en su monumentale? Creo que es con el tiempo unido, ¿no? Sí. Ah, de la presentación, ya, ya. La gente, la gente se molesta hermano, ¿qué cosa quiere decir más tres de esto? ¿De arriba, de la boca? No, ya no, ya no estamos para esa época ya. pues hermano, tú tienes que tener que, tú le vas a ganar, que te vas a margar por otra cosa. Lo que pasa es que amigos, que la gente está con la, con la mente noventera, pues, y ochentera, que venía Boca, que venía River, Fluminense, los grandes equipos, ya no, ya, ya eso ya pasó, época de Ñanguete, que sería bonito, ¿no? Sería bonito. Claro, a ver, traete a River, vivo acá, no, ya no, en esa época venía Maradona, venía, no, es que la gente está con eso, y quienes, y quienes proyectan eso, todavía dicen, no, este, hay que traer a, a Flamengo, hay que traer, por favor, está bien, los equipos que vienen a la presentación, hay que trabajar poco a poco, para recuperar el sitial, usted tiene la palabra, potenciamos su, su comentario. Para terminar, este, ojalá que alían salir, mi hermano, le malogren la fiesta de la U, para el centenario, muy bien, muy bien, ahí está, que le malogren la fiesta del centenario, ¿no? Bueno, pueden seguir, este, llamando a la gente, porque nos gustaría, para ti, me dijiste cuál es el mejor jale, Cauterucho también, ¿no? Para mí, Rodríguez, Rodríguez, por encima de Cauterucho, por encima de Cauterucho, ya, pero en relación a nueves, en relación a nueves, Cauterucho, Cauterucho. Y en relación a, Total, Rodríguez, a mí me parece Rodríguez, un buen jugador, un buen jugador, Sebastián Rodríguez, ambidiestro, media punta, sí, creo, creo que gana mucho, Alianza, bueno, se le dio concha, y gana con este jugador, sube mucho más de nivel, sube más de nivel, ¿no? Claro. Vamos, Goñabá, aló, muy buenos días, el desayuno de, de otro ángulo. Aló, Sandro, Jaime Bolaño. Hola, Jaimito, ¿qué tal? Tu opinión, se potencia, a través de las ondas de Radio Cantobrande, te escucho. Cristal, para mí, el equipo que se está preparando bien, es Alianza Cristal, la U, verdad, lamentablemente, más que este año, con el dinero que ha ingresado, iban a repotenciarse, y a hacer un mejor campeonato, porque, con las contrataciones que está haciendo, Concha, no va, es un jugador que no va a marcar la diferencia, Jorge González, también es un jugador del medio, entonces, el arquero, bueno, puede verse que ha sido campeón, pero, me hubiese quedado, me hubiese gustado Carvalho, que se hubiese quedado como segundo arquero, pero, bueno, y no tiene un cerebro en el medio campo, es difícil reemplazar a, a Pedro Quispe, Alianza Lima tiene jugadores que está trayendo, como el, como el uruguayo, que juega en el Peñarol, que la va a romper, un delantero, esperemos a Waterman que la, que la haga, pero, no lo veo, o sea, o sea, tú le tienes fe a Waterman. No es que le tenga fe, ¿no? Es un jugador que le puede, que puede explosionar, es un jugador que, tiene cualidades, pero no podemos decir todavía que es un jugador que le va a ir mal, porque, hay que acordarnos que ha venido jugadores con carteles que han rendido en el Perú, han salido, han venido y no han rendido en el Alianza Lima, por ejemplo, por ejemplo, costa, ya que no ha marcado la diferencia, y bueno, y Waterman es un jugador que viene con ganas de, como el entrenador de la Alianza, a hacer historia, pero veo que a la U no lo va a alcanzar este año, y peor, que si se va a Balea, y la U son tres millones, como tocaba decirlo, veo que a la U no lo veo luchando el título. Pero, a ver, rapidito, para que otra, ya otra gente tenga seguidores, oyentes, rapidito, Universitario ha renovado casi el 90% de ese equipo, campeona, o sea, Puede haber renovado, sí, está bien, está bien, Sandro, puede haber renovado el 90%, pero en los puntos vitales, no, no ha marcado la diferencia en la contratación. A ver, este, rapidito, rapidito, el portero, va a leer, perdón, este Carvalho y el otro, Sebastián Britos, Panadino, lo mismo, casi, casi lo mismo, casi lo mismo, y ante Vallejo, casi metió un blooper, ¿no? Sí, 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 es verdad, hay que observarlo, es verdad, es verdad. Ahora, ese delantero que ha traído, bueno, es una piedra al aire, no sabemos si la va a hacer o no. Una moneda al aire, ¿no? Claro, claro, porque es igual que la de eso como Guatemala, pero Guatemala ya viene de varios equipos, y tiene etapa y biotipos, y bueno, y hay que esperarlo, ¿no? Pero como te digo, Sandro, y ahora con lo que está pasando, en el papel, es muy pronto, en el papel, ¿quién lo ve como campeón de la apertura? En el papel, es muy pronto, vamos a hacer un juego, ahí, rápido. En el papel lo veo, alianza y cristal, a la uno lo veo. A cristal, correcto. Alianza y cristal, alianza y cristal, alianza y cristal. Ok, listo, gracias Jaime Bolano. Saludos, un saludo, un saludo para toda la gente que nos sintoniza. Yo creo que el señor Water la va a ser linda. Water, Waterman. A Waterman, ¿no? Waterman, señor. La va a ser linda, porque en este... ¿Usted le tiene fe? No, lo que pasa es que... ¿Qué le ha visto a Waterman usted? Maestro, mire, la verdad yo lo digo de frente, ¿no? Este mediocre campeonato que tenemos... Cualquiera. Cualquiera que venga va a ser súper goleador, hermano. ¿Usted coincide con lo que dice Maika? Sí, se puede confirmar en las Copas Libertadores que tenemos. No, señor, pero la Copa Libertadores, estamos hablando en el medio local. Pero en el medio local, claro. Pero eso se confirma también con nuestras participaciones a nivel internacional. Correcto. Tenemos otra llamadita, a ver, la última llamadita, creo, porque somos de otro ángulo. Este programa de otro ángulo, por si acaso, de otro ángulo, tiene 20 años, fue creado ya por el año 2002, 2003, por lo menos. 2002, 2003. No había nada para poner en ese horario. No había nada para... ¿Tenemos una llamada o nos vamos ya? No, ya no nos alcanza el tiempo. Ya no nos alcanza el tiempo, nos dicen... Sí, estamos volando. Raúl, tu último comentario, ¿qué nos puede decir? ¿Quién juega? ¿Quién no juega? ¿Qué información tenemos? La próxima semana viene con su blog, me dice, está bien. Le hemos... Al toque, le hemos puesto la camisa, le hemos puesto la corbata, entre usted, así se debuta. Algo que nos puedas decir, rapidito. Que no se pierdan el partido del Manchester City contra el Newcastle, que si es Premier League, siempre hay goles. Newcastle con el Manchester City, sin jalan. No, pues sin jalan, entonces va a haber empate ahí. Va a haber empate. Bueno, nos vamos, viene... Sin censura con el señor Miguel Calderón. Viene don Miguelito Calderón, sin... Censura. Sin censura. Esto fue De Otro Ángulo. ¡Chau, chau! En Canto Grande FM, hemos presentado... De Otro Ángulo. Cedapal informa que realizará trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, con el objetivo de brindar una mejora en la calidad del servicio, por lo que se interrumpirá parcialmente el servicio de agua potable desde las 9 de la mañana hasta las 11 y 55 de la noche, del día lunes 15 de enero, en el sector 404 del distrito de San Juan del Urigancho. Las zonas afectadas serán... Conjunto Residencial Hacienda Mangomarica, Urbanización Popular, Cooperativa de Vivienda, Trabajadores, APTL, Limitada 32, Urbanización Mangomarica, Cooperativa, IPSS, Asociación Villa Mangomarica, Agrupación Familiar, La Rinconada, y Asentamiento Humano, San Pablo de Mangomarica, Cedapal, agradece la comprensión, y recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la interrupción. Acuafono, 3178000. Capo, desde 2024 tu esfuerzo no para, y las promos tampoco. Cerámico Selima, desde 19 soles 90, Inodoro Tremol Pro, con manija más lavatorio eco, a 198 soles 90, ven a Avenida Los Gardines Este, 198, Urbanización Las Flores, San Juan del Urigancho, Hipermercado Cerámico, Los Capos, en productos Selima, y Trebol. Qué chévere es disfrutar del verano estando recontra conectado. ¿Eso solo hasta el 15 de enero? Recarga en mi Claro App desde 10 soles, y llévate 10 GB adicionales a tu recarga por 5 días. ¿Qué esperas? Haz tu recarga ya. Vale solo para recargas realizadas a través de mi Claro App, por prepagos, juega, tú ni prepagado al 15 de enero 2024. Vale por 5 días. En caso se realicen recargas más de una vez en el lapso de vigencia del primer beneficio, los GB se sumarán y se considerará la vigencia del último beneficio entregado. Conoce más en claro.pe. ¿A dónde vas? Llevo a mis hijos al colegio. Motocuy te lleva. ¿Qué? Motocuy es la mototaxi que viene por ti. ¿Cómo? Descarga el aplicativo del Play Store modo pasajero, propon tu precio y chapa tu Cuy. Viaja seguro. Motocuy te lleva, te cuida, te protege. Motocuy es el paradero virtual. Usa el aplicativo y haz que la mototaxi te recoja la puerta de tu casa. Gracias Motocuy. El mejor regalo es la salud. Por eso, el laboratorio, creciendo juntos, te trae una oferta imparable. Dos frascos de supercolágeno hidrolisado.